Hola amigos, no sé cuántos de ustedes conozcan este bello animalito, no pica, que es lo primero que todos, bueno, los que están pequeños y todavía no saben los misterios de la vida y gritan cuando lo ven porque tienen miedo a una picadura, no pica. Yo los he tenido en mi mano, en mi ropa y definitivamente no te van a causar ningún daño. Hay que definir algo muy importante. ¿Qué entiendes tú por esperanza? Para mí la esperanza es esa ilusión de que estás esperando que algo se haga realidad. Para algunos la esperanza nunca se pierde porque si vives sin esperanza prácticamente estás muerto, no tienes una motivación. Hay muchos conceptos en cuanto a definir la esperanza. Para mí la esperanza de cada día es confiar en lograr una cosa que se realice, eso que tanto deseo. Y así he hablado con muchas personas para usted, ¿qué es la esperanza? Y se los pregunto cuando me han dicho que este animalito ha llegado a su casa. ¿Qué sucede ese mismo día o días después? En lo personal, a mí siempre me han sucedido cosas buenas el día que la veo. Pero me ha pasado que antes de salir de mi casa, se me paró una en la camisa y la agarré con mi mano y la puse en una planta y le dije, aquí te puedes quedar. Gracias por la bendición que has traído a mi vida. Sé que los espíritus elementales las ocupan para anunciarnos cosas buenas que van a llegar. Pero a mí me sorprendió precisamente porque después de que lo hice pasaron 15 minutos cuando recibí una llamada para mí muy grata, donde se solucionaba un problema que ya tenía como ocho días de quererlo resolver. Entonces ahí podemos ver que la esperanza es anuncio de algo bueno. Y así he estado platicando con muchas personas y ayer precisamente una señora que vive en una zona del campo aquí en El Salvador me contó que llegaron tres esperanzas. ¡Guau! Dije yo, tres esperanzas. ¿Y qué le sucedió? Y ya me empezó a contar que una era una bendición para su hijo porque le acababan de salir a la residencia. Y la otra era para su hija que tenía dos años sin trabajar y al fin la habían llamado para un trabajo. Y la tercera era para ella porque un examen que ella había estado luchando mucho con el cáncer, ya le parecía que no estaba libre del cáncer. Entonces eran tres esperanzas y fueron tres noticias buenas. Realmente me impresionó. Cuando ella me lo contó solo pensé tengo que hacer un video para YouTube porque sé que así como hablé sobre el colibrí y todos los mensajes positivos que hubieron, me gustó. Porque el ser humano no necesita solo estar pensando en tragedias, sino que el ser humano precisamente necesita la esperanza para motivarse. Recuerda siempre que la esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos, aspiramos, nos parece posible. Y ese es el sentido que quiero que tengas en tu vida. Que todo lo que aspires va a haber un camino para que se haga posible. No pierdas la esperanza en tu vida. Y si este pequeño insecto llega a tu casa, no le temas, no lo dañes, no lo mates, ponlo en el jardín y dale las gracias. Porque algo bueno entró con él a tu casa. Espero amigos que han tenido experiencias buenas con las esperanzas que comenten en este video. Para mí y para muchos es muy importante porque generamos un estado, ya habrán notado, no sé si se va a escuchar, un pito de un autobús afuera de mi oficina. Bueno, pero siguiendo con el video, si comentamos cosas positivas, sé que ayudamos a muchos y precisamente ayudamos también para que no le teman a este animalito cuando entra a sus casas y que sientan esa alegría. Esa alegría de que una bendición entró con él, una buena noticia, algo bueno va a suceder. Así que espero me cuenten sus experiencias y que se animen otros a contarlas. Sé que no solo a mí me han pasado ni a mis conocidos. Sé que a muchos de los suscriptores de este canal también les ha sucedido algo bueno cuando una esperanza ha llegado a sus casas y espero que me lo comenten.